Si tú te vas Tú me dejo mi soledad Andándote Tú me dejarás Perdida en la vida Y recordándote No digas adiós Nadie me dio Como tú tanto amor Y cosas de dos Y nadie te dio Tanto amor como yo Si tú te vas ¿Qué voy a ser? Poquito a poco Parecer Un beso más Una sonrisa Que ha quedado atrás La noche llegará Tan larga tu fina De lancolía Tus días dejarán En blanco mi labio Mi calendario No digas adiós No digas adiós La vida me queda Parada sin ti Es cosa mejor Tú nunca podrás Olvidarte de mí Y tú te vas ¿Qué voy a ser? ¿Qué voy a ser? Poquito a poco Padecer Un beso más Una sonrisa Que ha quedado atrás ¿Qué voy a ser? ¿Qué voy a ser? Amándome O abandonándome Se abre mi vida Un poquito más Y te vas Qué tristeza Me dará Y te vas Que yo te quiero ver En su tercera Allá donde tú estés En tu sotera Un hombre por tu piel Y tú te vas Que te despede Y tú te vas Que todo me da Un poquito Padecer Un beso más Una sonrisa Que ha quedado Si tú te vas Si tú te vas Empezándome O abandonándome Se abre mi vida Un poquito más Y te vas Qué tristeza Me dará Y te vas Si tú te vas Si tú te vas Un poquito Padecer Un beso más Si tú te vas 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 Gracias por ver el video.